Bueno, baja toda la villa, chorro. No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, siento que te voy a amar, por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar, toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez, difícil es insistir, sin ti no puedo vivir, por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho y bien compréndelo, te quiero mucho con toda intensidad, te necesito, te digo la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes, por eso ya te encontré, pues quiero amarte, siempre quiero amarte. No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, Siento que te voy a amar, por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar, toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez, difícil es insistir, sin ti no puedo vivir, por eso no puedo así. Te quiero mucho y bien compréndelo, te quiero mucho con toda intensidad, te necesito, te digo la verdad. Te quiero mucho y bien compréndelo. Te quiero mucho y bien compréndelo. Te quiero mucho y bien compréndelo, te quiero mucho con toda intensidad, te necesito, te digo la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes, por eso ya te encontré, pues quiero amarte, siempre quiero amarte. No puedo creer que es verdad. No puedo creer que es verdad. Te quiero mucho y bien compréndelo. Bueno, nosotros, para que no nos conozca, somos Agüita Salá, venimos desde Valladolid, a cantar un rumbitas, sevillanas, baladitas, a disfrutar de la vida, que nos han robado mucho tiempo y hay que disfrutar cada momento. Así que muchísimas gracias al Cañites por invitarnos de nuevo y chicos, vamos a darle caña. Muchísimas gracias. Gracias. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no sé cómo acercarme a tu boca sin desearla de una manera loca Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no quiero continuar espiando, ya no quiero continuar espiando Día y noche, tú llegar adivinando, ya no sé con qué inocente escucha Y es que no te has dado cuenta de lo que me cuesta ser tu amiga Y es que no te has dado cuenta de lo que me cuesta ser tu amiga Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no quiero continuar espiando, ya no quiero continuar espiando Día y noche, tú llegar adivinando, ya no sé con qué inocente escucha Pasar por tu casa Ya me quedo tampoco es camino Si te puedo aparecer, te desafío No quisiera yo morirme sin tener algo contigo ¡Vámonos! Ya me quedan tan pocos caminos No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Sin que pueda aparecer, te desafío No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya me quedan tan pocos caminos Si te puedo aparecer, te desafío No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Muchísimas gracias Bueno señores, buenas noches a todos Como ha dicho mi compañera Mardén Es un placer estar aquí otra vez Y compartir un ratito de música Que nos hace mucho falta a todos, la música Que es lo mejor que nos puede pasar en la vida, señores Voy a hacer un temita ahora de Roberto Carlos, ¿vale? Un poco cordial Un poco cordial Digo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo A la hora que estoy afligido En la distancia y el tiempo no puedo olvidar Cuántas veces que a veces de ti necesito escuchar ¡Qué bonito será mía! ¡Qué bonito será mía! Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino y jornada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño Me das tu amistad, tu respeto y cariño Si en ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la sabina Y es tu corazón una casa de puertas abiertas Pero asusta su respeto y cariño No preciso ni decir todo esto que te digo Pero suena así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero suena así sentir que eres tú mi gran amigo Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Muchísimas gracias 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 Y aunque tú y tú me echaste ya la abandonó Y aunque ya han muerto mis ilusiones Y empecé de maldecirte con gusto y color Yo en mis sueños te colmo, yo en mis sueños te colmo De bendiciones, sufro la inmensa pena de nuestra vida Siento el dolor profundo de tu partida Yo lloro sin que tú sepas que el llanto es mío Tiene lágrima negra, tiene lágrima negra Como mi vida Y aunque tú y tú me echaste ya la abandonó Y aunque ya han muerto mis ilusiones Y empecé de maldecirte con gusto y color Yo en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones, sufro la inmensa pena de tu sabiduría Siento el dolor profundo de tu partida Yo lloro sin que tú sepas que el llanto es mío Tiene lágrima negra, tiene lágrima negra Oh, mi vida ¡Vamos! ¡Que tú me quieres dejar! ¡Ay, yo no quiero sufrir! ¡Contigo me voy, mi santa! Y aunque me cueste morir ¡Ay, no me la deja! Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa y en mi rima es peor ¡Dice lo Jaime! Agua de limonero, agüita de limonero Si te acaricio la cara tienes que dar un beso Agua de limonero, agüita de limonero Si te acaricio la cara tienes que dar un beso Que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir No me cambia la pena, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir ¡Arriba! Esa itana está loca, esa itana está loca Que quiere que me la lleve con la coja en mi rota Esa itana está loca, esa itana está loca Que quiere que me la lleve con la coja en mi rota Que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Y tú me cambia la pena, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Muchísimas gracias Bueno, vamos a hacer una cosita ahora Y el compi que toca la guitarra Que la toca Bueno, no hay palabras para describirle Es un grande y un maestro Pero tiene una voz también privilegiada Y nos va a cantar un temita Y creo que le deis un fortísimo aplauso Para Jaime Barrol Gracias, buenas tardes a todos Ahí vale, ahí vale Bueno Pues hacemos lo que podemos Claro que sí Pero cuéntales Jaime Cómo aprendió, no toca la guitarra, hombre Pues... Aprendió en un curso de CCC Online, en la pandemia Lo que pasa es que el chaval es muy virtuoso Ahora mismo le dan a ustedes una caña de pescar Y se hace un profesional, vamos Le dan mano a instrucciones Y enseguida Y a ver, es como aprendido Cómo es fácil, fácil Ya no sé ni afinar De verdad Todo es el cambio de tiempo Bueno, ya sabes Y ahí anda Pues aprendí a tocar un día Que mi padre trajo una guitarra Y como mi padre cantaba Pues aprendí a tocar un poquito Y a cantar poco Pero bueno, vamos allá Bien, vamos allá Bien, vamos allá Bien, vamos allá Ella fue a nacer en una fría sala de hospital Cuando vio la luz, su frente se quebró como el cristal Porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió Pronto cumplirá los veintiséis, solo pienso en ti Solo pienso en ti, juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti En el comedor se sienten separados a comer Si se miran bien, escurren mil hormigas por los pies Ella le regala una flor y él le dibuja en un papel Algo parecido a un corazón, solo pienso en ti A ver cómo es, cómo ya Ey, solo pienso en ti, juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Ey, solo pienso en ti Solo pienso en ti Me fueron a parir entre algo dos Su madre pensó que aquello era un castigo del Señor Yo busqué un lugar para olvidarme y siendo niño me internó Pronto cumplirá los veintiséis, solo pienso en ti Pronto cumplirá los veintiséis, solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por el jardín Juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz Juntos de la mano se les ve por el jardín Juntos de la mano se les ve por el jardín Juntos de la mano se les ve por el jardín Juntos de la mano se les ve por el jardín Juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz ¿Cómo dice? Bien, solo pienso en ti Solo pienso en ti ¡Guardísimo aplauso! Muchísimas gracias Gracias ¡Guardísimo aplauso! ¡Guardísimo! 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 Un micro, un micro bueno, eh, 48, eh, metería un phantom. ¿No? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Por favor. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Pienso que un sueño parecido no volverá más Y te pintaba la cara en la mano de azul Y la improvisación del tiempo la vida me llevo Y yo me echaré a volar en el sueño infinito Volaré, cantaré, menos ni pino ni blu Fue ni te mitad del azul Ay, enamorado de la vida, aunque a veces duela Si tengo frío, busco candela Ay, si tengo frío, busco candela Volando, 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 vengo, volando, volando, vengo, vengo Por el camino, ay, yo me detengo Por el camino Ay, yo me detengo Ay, señoras y señores Sepan ustedes Ay, señoras y señores Ay, sepan ustedes Ay, que la flor de la noche ¿A quién la merece? Ay, que la flor de la noche ¿A quién la merece? Vola, volando, volando Ay, volando, vengo, vengo Vola, volando, vengo Ay, volando, vengo, vengo Por el camino Ay, yo me detengo Por el camino Ay, yo me detengo Toma, que toma, mira Y era un poquito con la patoja, señores Dime así, mira Soy honesta con ella y contigo Ay, ya la quiero Dime así, mira Volaré Cantaré Oh, de vosotros Aplausos 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 Hola, mi amor Dime, mi amor Dime así, mira Dime así, mira Dime así, mira Aplausos 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 Bueno señores Bueno señores Ahora vamos a dar paso A otro compañero nuestro Al que estamos a la derecha Toca el cajón Que es un fenómeno Y ya veréis como canta Esto no aprendió a cantar Esto Le salió del alma Quiero por favor Un fuerte aplauso Para el señor José Luis Jiménez Aplausos C A C A C A Bueno, hoy, como ya somos conocidos, voy a secar la chuleta, ¿vale? Chuleta. Y este es un tema que se hace mi compañero José de lujo, pero hoy se lo voy a... A Scherlar, ¿vale? Gracias. ¿Lo ves? Ya no lo ves. Por hoy. Que sepáis que me quitan los temas, me quitan el micro. Bueno, increíble, ¿eh? Pero bueno, bien, bien. Ah, muy bien, Chino. ¡Sue precioso! ¡Sue precioso! Gracias por ver el video. 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 Fue trabajo de tu amor contantes, las sonrisas que me regalabas, si sabes que sin ti no soy nada, que estoy hecho. De pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, de reír, de caminar, de los susurros de abrir, de sentir, de despertar. Porque la noche fue gris, de saber que estoy hecho. Y aspira con sonrisas, el sabor, de salud, que le componen mis emociones. Y aspira con sonrisas, esa luz. De caminar, de los susurros de abrir, de sentir, de despertar. Porque la noche fue gris, de saber que estoy hecho. De pedacitos de ti. 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 Se ha asustado Se ha acojonado Venga esa rupita Y velamos un poquito Porque tú te ves bonita Tú te pones orgullosa Ni más ni menos, ni más ni menos Porque tú te ves bonita Tú te pones orgullosa Y en el tiempo la marchita La hermosura, poca cosa Ni más ni menos, ni más ni menos Porque tú te ves bonita Tú te pones orgullosa Vente mi chana, 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 que yo te quiero Desde mi chanajuana, 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 que todo el cielo ¡Alegría, mira! Todos los días paso por tu calle, a ver si te veo Me gusta mucho y quiero besarte, pero no me temo, siempre que te tengo Muy cerca de mí, de la corte niña, no sé qué decir Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme, Carmen, 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 para decirte que eres tú, mi amor Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme, Carmen, 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 si nunca voy a amarte Te estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendiera, pero si te encuentras a dejar de mí Prefiero no pensar, prefiero no sufrir Lo que quiero es que me deseen, recuerda que deseo tenerte muy cerca, pero si te encuentras a dejar de mí Lo que quiero es que me deseen, recuerda que deseo tenerte muy cerca, pero si te encuentras a dejar de mí Si me acompensó, si me acompensó, dame tu ausencia, que sabía de eso A ver cómo canta el caniste, señores, conmigo viste así Ovi, ovi, ova, cada día te quiero más Ovi, 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 ova, cada día te quiero más A ver qué nos escucha Ovi, ova, cada día te quiero más Ovi, 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 ova, cada día te quiero más Vaya sorpresa que me he llevado contigo, no me lo esperaba Pero tengo que asumirlo y hacerme a la idea Que ella no vive contigo Vaya sorpresa que me he llevado contigo, no me lo esperaba Pero tengo que asumirlo y hacerme a la idea Que ella no vive contigo Muchísimas gracias 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 Vamos a hacer un temita La va a hacer Mani, claro, por supuesto Del señor Manuel García Y vamos a aprender a tocar las palmas hoy, ¿eh? Aparte del concierto, soy una más tecla de las palmas Vamos, Chino De pedales A ver, esas palmitas A ver, esas palmitas A ver, esas palmitas Vamos, Chino Hoy me arrastran a playas desiertas Hoy cierro yo el libro De las horas muertas Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro y los he hecho volar Pues el tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena Y una página en blanco mar Siento el asombro de un trance de solitario Y en los mapas me pierdo Por sus ojos navego Ahora sopla el viento Cuando el mar quedó lejos hace tiempo Ya no subo la cuesta Que me lleva a tu casa Ya no duerme mi perro Junto a tu cantera Y en los vértices del tiempo Anidan los sentimientos Hoy son pájaros de barro que quieren volar Ahora sopla el viento Por sus ojos navego Ahora sopla el viento Cuando el mar quedó lejos hace tiempo Y cuando no tengo barca Remos mi guitarra Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana Y cuando no tengo barca Remos mi guitarra Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana Y cuando no tengo barca Remos mi guitarra Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana Y cuando no tengo barca Remos mi guitarra Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Gracias, señores. 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 A la guitarra flamenca, son las palabras para este monstruo de la guitarra, señores. Fuerte aplauso para el señor Jaime Barrul. Muchísimas gracias, un placer, gracias. Al centro del escenario, señores, desde Valladolid, con 52 kilos de peso. Fuerte aplauso para la señorita Marlene Hernández. Muchísimas gracias, Alcañices. Bueno, voy a presentar a mi compi, este que tengo que vivir, que es un artistazo de los pies a la cabeza. Quiero, por favor, un fuertísimo aplauso para José Femenola. Bueno, queremos agradecer al Ayuntamiento de Alcañices por invitarnos una vez más. Y quiero, por favor, que les deis un fuertísimo aplauso por apostar por la música directa. Alcañices, muchísimas gracias, de verdad, por acogernos con este maravilloso cariño, que lo hacéis siempre. Gracias de corazón. Con este cachito nos vamos a despedir. Muchísimas gracias. Esperamos volver más años. De verdad, gracias, gracias y bien gracias. Agüita, salo para vosotros y hasta siempre. 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 sigo sin criminalidad. ¡Otra! ¡Otra! Bueno, que sí que cantamos otra, ¿no? ¡Sí! ¡Otra! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Se acabó! ¡Hasta siempre, señores! Gracias.